¿Es serio? ¿Un comercial? Sí, hombre. De su parte superior de las siete entradas. ¿Que no era Juan Graciela el hombre? Pero es la séptima entrada. Sí, estoy pensado. No importa. ¿Qué hablas es por mí, de verdad? Si me gusta, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Es Jake de State Farm. Sí, el sol cerrado como un muy bien afecto. Jake de State Farm a las tres de la mañana. ¿Quién es este? Es Jake de State Farm. ¿Qué llevas puesto Jake de State Farm? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Sueña horrible. Ella es hungry. ¿Qué llevas? Bien, vecino. State Farm está aquí. Ah, qué bien. Siquito agí. Tiene todaıyorlar contract. Allí tribe猜 lesiones ver found out. No sé cuant baptism. ¿Y qué llevasあー? Gracias por ver el video